hola amigos bienvenidos a nuestra historia en marzo de 1781 más exactamente un viernes día de mercado en el socorro hoy departamento de santander pero no era un viernes cualquiera pues al mediodía un grupo de alguaciles mandados por el visitador gutiérrez de piñeres irrumpió en la plaza al son de tambores y con gran solemnidad fijó en las puertas del cabildo unos edictos que anunciaban una carrandanga de impuestos que no beneficiaban a la gente sino que eran para pagar la costosa guerra de españa en contra de inglaterra los vecinos del socorro agrupados todos en la plaza observaban silenciosos a los alguaciles de pronto una pelada muy joven en una muestra de gran coraje y arrojo subió al estrado insultó iracunda a los alguaciles arrancó los edictos los despedazó los pisoteó yo estoy segura que sabes cómo se llama esa joven cuéntanos lo abajo en la descripción se armó entonces una tremenda trifulca en la que les tiraron frutas huevos podridos y todo lo que encontraron a los alguaciles algunos desenvainaron sus machetes y todo lo que encontraron cuchillos palos y hasta mosquetes fue así como gritando viva el rey y abajo el mal gobierno los comuneros reunidos en el socorro depusieron a las autoridades nombraron capitanes y eligieron como su general a don juan francisco berbeo se formó un ejército de 20 mil milicianos comandados por los capitanes de las distintas poblaciones comuneras todos iniciaron su marcha hacia santa fe a mediados de abril de 1781 mientras tanto cuando llegó la noticia a santa fe la gente entró en pánico y como todo malo es un gran cobarde el visitador tan pronto oyó que los rebeldes estaban pidiendo su cabeza huyó hacia la población de onda dejó el gobierno en manos de la real audiencia pero los oidores resultaron idénticos presos del pavor delegaron en el arzobispo caballero y góngora facultades plenas para negociar con los rebeldes cuando llegó la noticia de que en puente real los comuneros habían derrotado a las tropas enviadas a enfrentarlos los oidores se sintieron literalmente con la soga al cuello el arzobispo que era un hombre muy ambicioso pero eficaz viajó a zipaquirá que ya estaba ocupada por los comuneros con gran habilidad se dio cuenta de que el movimiento estaba dividido porque muchos de los rebeldes no eran partidarios de atacar a santa fe estamos salvados debió pensar el arzobispo y comenzaron unas negociaciones entre el arzobispo y los rebeldes y después de varios agotadores días terminaron por firmar unas capitulaciones pero antes deberían ser aprobadas por la real audiencia como los oidores se demoraban el general berbeo dio la orden de atacar a santa fe pero los capitanes que habían sido seducidos por el arzobispo atravesaron sus tropas en el camino para impedir ese avance finalmente llegaron las capitulaciones ratificadas por la audiencia las firmaron y los comuneros regresaron satisfechos a sus hogares pero como siempre ha ocurrido entre nosotros nunca les cumplieron lo pactado y te dejo una segunda pregunta qué aprendizaje te ha dejado este vídeo déjanos también la respuesta abajo en la descripción si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuando subimos nuevos vídeos te invito a ver la revolución educativa de 1774 haciendo clic a la izquierda y para que veas la entrevista del maestro santos morano a la derecha y haz clic en la bolita del centro para que te suscribas si aún no lo has hecho no lo has hecho no lo has hecho no lo has hecho